Es probable que los robots sustituyan a los humanos en toda actividad imagible, incluso el sexo. De entrada, una compañía coreana ofrece Fantastic System, un dispositivo que promete la mejor sesión de sexo oral que pudieras recibir de un robot. Los robots reemplazarán a los seres humanos en todo, en cualquier actividad. ¿Incluso en el sexo? Quizás si, como suceden numerosas fantasías de la ciencia ficción, una persona podrá sostener relaciones con otro ser sin notar que este es un conjunto de circuitos y mecanismos y no, en modo alguno, una entidad orgánica. De entrada, la compañía coreana EPS ha puesto a la venta un dispositivo llamado Fantastic System, sistema fantástico, cuya promesa es tan sencilla como su nombre, proveer la mejor sesión de sexo oral que podrías recibir de un robot. El Fantastic System posee detalladas piezas que buscan construir una experiencia realista, entre las que destacan la imitación de un par de labios y una lengua, además de que al parecer es muy sencillo de limpiar, algo que, por supuesto, es tan importante como su bien funcionamiento. Opinando sobre este dispositivo, Otimo Máximo concluye. ¿Es mejor que el mejor blowjob humano? No. ¿Es mejor que una multitud de aburridos blowjobs que puedo recordar de mi pasado? Rotundamente, sí.